En un hecho de intolerancia terminó la celebración del Día del Hombre en el sector del Muelle tal y como quedó registrado en este video. La agresividad en lo sucedido se muestra en estas imágenes donde se nota como la gente se cubre de botellas que fueron lanzadas de forma indiscriminada. Sobre el origen de este hecho violento aún no se conoce un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes. Se escuchan llamados de tolerancia de distintas voces especialmente en la celebración de fechas tan especiales como la del pasado domingo.